Lupe Kids Hola amigo, vamos a crear un castillo con mi papá gigante Eso Listo hija, comencemos a crear el castillo Si Llena la palita, el balde de arena La estamos enano Listo Vamos a hacer la barricada. Espera, espera, espera. No, yo, yo. Ya, ya. Son más grandes. Hija, vean que aquí hay un animalito. Hay un animalito aquí. Vamos a descubrir cuál animalito es. Listo, vamos a descubrir qué animalito es. Bueno, dáñalo, dáñalo para ver qué animalito es con la palita ¿Qué animal es? ¡Ay, será un animalito! ¿Cuál es? ¿Qué animalito es ese? Un anonado ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un anonado ¿El cocodrilo? El cocodrilo Ahí yo veo cuál es, muéstramelo ¡Ay, un cocodrilo! ¿De qué color? Naranja ¿Naranja? ¡Eso, mire! Ahora vamos a mirar otro animal Hijo, hay otro animalito aquí, hay otro animalito Vamos a mirar cuál es Primero vamos a clavarlo Mirar cuál es, mirar cuál es ¡Ay, ya salió, ya salió, ya salió! El oso polar ¿El oso qué? El oso polar El oso polar Sí, muy bien Muy bien ¿Y cómo hace el oso polar? ¡Papá, E! ¡Lube Kids!